Antes de comenzar quería agradecer por todas las visualizaciones, likes, comentarios del video anterior Ya que, bueno, mi media de video y o de visualizaciones han sido, no sé, 50 views o 100, entre 50 y 150 visualizaciones Y esta ya ha llegado a las 2000 en dos días Así que quería agradecer a toda la gente que apoyó, a todos los fans, a todos los que se suscribieron, dieron like Yo nunca pido like, suscríbanse y nada de eso Pero, que bueno que haya nacido de ustedes y gracias por los comentarios que mejoraban la build o que daban más opiniones Así que, bueno, lo dejo con el video No baja, si en ningún momento baja la... El sistema de soporte vital, no baja Gracias al farmeo que tenemos Como pueden notar, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Y seguimos en porciento Bueno, después aplicaré mucho mejor la build Pero al final, es todo como un... Como un enlace, como que cada habilidad de negros está enlazada una con la otra Bueno, como siempre recomiendo Naramon, ya que podemos mantener el combo así por 12 todo el tiempo Bueno, ahora mismo no tenemos la forma de irkanon, pero la podemos activar Listo Yo creo que después grabaré, pero no grabaré hoy con las Ichor dobles La verdad, no grabaré con las Ichor dobles Porque ya he hecho 2, 3 videos con las Ichor dobles y están muy muy rotas Y siempre recomiendo también las Praedos, así que ahora las estoy usando Como ven, es un arma muy buena Pero al final es que negros destruye Negros destruye todo el mundo Como ven, negros con la habilidad de Zebagot Tenemos mucho control alrededor de nosotros Como que nunca nos van a matar Así que además que tenemos curaciones Además de, claro, tener armadura Tener albulpafila curando y haciendo sus cosas Y bueno, tenemos los cadáveres de negros Estos me irán apoyando Y bueno, y... Tiene un montón de daño Bueno, ahí viene el primer acólito Vamos a ver qué podemos hacer contra él Si al final las Praedos Siento de que pegan bastante más que... Bueno, pegan... Yo creo que pegan más que Ichor dobles Pero Ichor dobles son... Son Ichor dobles Bueno, ahí está muerto Voy a mostrar la build de las Praedos también Bueno, como siempre recomiendo Epitap La Ichor dobles está muy rota Y bueno, negros Bueno, es que negros es negros La verdad, no es como... No hay mucha cosa negros Desde los mejores Warframe Es espectacular Nunca me canso de decirlo Y bueno, las Praedos... No, son más muy buenas Si no tiene Ichor dobles Siempre recomiendo Praedos también Bueno, ahí murió el... El pana este... Qué fuerte Se me dio el nombre Tenemos harto rango con penumbra Así de que tenemos bastante control Pero bueno Muchas veces el control Pueden decir como que... No, es que... Claro, los enemigos van más lentos Así de que se acercan más lentos a nosotros No podemos matar tan rápido Y perdemos... Los soportes vitales Pero como tenemos saqueo Bueno, murió Twillie Como tenemos saqueo Entonces da igual No estamos bajando Ningún momento de... No sé, de la mitad Ahora puede que bajemos un poco Por estos tipos de acá Ahí está el otro Bueno, aquí me gusta Es formar Plasma Tracks Recomiendo jugarlo full daño Si... Siempre que tengamos la 4 activa Y el 1 puesto Además de la build Que os voy a enseñar Es full, full tanqueo Como que... Es más Praedos Más Epitaph Que el combo para hacer daño Pero negros es más para aguantar La verdad Y por eso armaremos negros Con bastante daño Usaremos Arcanos de daño Me siento de que Las Praedos son más cómodas Que las H.O.R. dobles Pueden usar Tomaremos los soportes vitales Recuerden siempre Tomar los soportes vitales Bueno, con Lier de la manada Aquí le pondremos el Vulfafira Entonces... Entonces no, no... No va a morir nunca De modo que nunca Sustuvimos poder energías Nunca Podemos tirar Toroto el 4 Espamearlo todo el rato Me espamea el 2 Para quitar la armadura Si queremos, claro No es absolutamente necesario Y el problema es que Por ejemplo A los acólitos No vamos a poder Pero por ejemplo Aquí también podemos Quitar la armadura No quise hacer montaje Porque esta build Quiero explicarla bastante bien Y no es como Muy, muy, muy Espectacular Y al final Yo creo que Fue mi primera build Que hice yo mismo Que... Usé Antes de... Bueno, cuando entré Camino a cero Ya que bueno Es buenísima Bueno, aquí vamos a aplicar Todo esto Estado Y vamos a meter un 2 Y los barrimos todos Y listo Los barrimos todos Bueno, ahí viene el segundo acólito Vamos a ver como lo hacemos Vamos a activar Todas los... Todas las sombras Vamos a usar este enemigo de aquí Para que no nos molesten Vale, ¿dónde está? Mi compañero No lo veo Ahí está Bueno, ahí Y bueno, ya murió Sí, como digo Las praedas son Son espectaculares Las praedas No sé por qué A la gente no le gusta Llevarlas con corrosivo Este no es un buen lugar Para farmear Pero me gusta Bueno, muestro siempre Las builds aquí Porque los enemigos Son nivel 200 Así de que... Pero siempre recomiendo Usarla en un lugar Donde puedan farmear Plástidos Nano exploras Que se yo Bueno, no hemos tenido Que activar ningún soporte vital No hemos tenido Que activar prácticamente nada Porque es tan relajante Jugar con negros En camino a cero Eres prácticamente El pilar del equipo Ya que están constantemente Dropeando Dropeando Y farmeando Y el... Lo genial es eso De que pueden matar Tienen tanqueas Matas Constantemente Con la habilidad De salvagot Tienes un control Mira los enemigos No... Mira No hacen nada O sea No pueden hacerte nada Eres el pilar Del equipo Con esta build Y... Estás farmeando Constantemente Con un... Con que tengas La tercera habilidad Activa Ya estás farmeando Aquí tenemos Un montón de enemigos Tenemos el 2 Nosotros tenemos rango Y... Bueno, los barrimos Con... Con esto y ya ¿Verdad que ahora Usiste el auto-ataque Así de que podemos Mantener la E Y listo Pero a mi me gusta esta Bueno, aquí Tercera colito Vamos a ver como Que le vamos a saltar Tercera colito Activamos de nuevo Sebagot Que se nos había desactivado Por spammer la habilidad No nos va a poder hacer nada La verdad ¿Dónde está? Ahí está Muerto Ya son casi Nivel 200 Bueno, vamos a seguir Queándonos Y... Como digo La habilidad Estable Es poder estar Mucho rato En la supervivencia Lo vemos Aquí Siempre me gusta eso De con la Prae 2 Ir y barrer Y listo Mueren todos Bueno, aquí vienen Mis compañeros Bueno Se va a notar Cuando no tienen puesta La forma Ir Karnon Porque van a pegar Más lento Y no van a tener Tanto rango Ya que La Prae 2 Como ven Tiene un montón De rango Acá están No, acá ¿Cierto? Sí Bueno, murieron Ahí están Murieron Activo esto Los cadáveres Y listo Recomiendo a los éximos Poder tirarle el 2 A los éximos Le pueden tirar el 2 Pero... A los demás De mí no es necesario La verdad Es necesario Los éximos ya O esto O los artiros pesados Corruptos también Estos son más fuertes O sea, con el 2 Ya van a morir El tiro Bueno, ahí viene Ahí viene Ahí viene nuestro ¿Cuándo? ¿Cuarto acoleto? No tengo la forma Ir Karnon Pero voy a darle Ataque pesado Para ver si lo puedo matar Con el... De un ataque pesado Voy a darle un poco De golpe Para quitarle el escudo Aquí está Como siempre Cargamos los estados Le damos unos golpes Y ataque pesado Y listo Por eso yo recomiendo A Arcanon Melee con negros Ya que ya va a aguantar Me recomiendo Que no melee completamente Minuto 20 Solo No he tenido que farmear Ningún... No, farmear No he tenido que activar Ningún soporte y tal Así de que... Vamos, no, no Yo me voy a ir Yo creo que ahora Voy a empezar a explicar la build Vale, mis amigos Y por eso Nos largamos Vale, la build No va a ser solamente De negros Sino de que Bueno, a mí me gusta Mostrar todo esto De... Como... ¿Cómo decirlo? Como un combo Yo se llamo un combo Y es que Todo va a depender De cada cosa Para que funcione Es una sinergia También podría decirlo así La pasiva Es que va a restaurar 5 de salud Con cada enemigo muerto Dentro de 10 metros de él Bueno, la primera habilidad Va a ser la que vamos a intercambiar No la voy a explicar Porque, bueno Simplemente es como Es como el 1 de Oberon Como que La puesta es el 1 A un enemigo Y lo apuntas Y le hace daño Y ya Así que la vamos a cambiar Por la mejor habilidad del minto Esta penumbra Es la mejor habilidad Del minto del juego Simplemente penumbra ¿De quién es de Zevagot? ¿Cómo conseguir a Zevagot? Bueno Está en el Railjack Hay que hacer muchas misión Del Railjack Y consiguen a Zevagot Yo siempre recomiendo Que el primer Zevagot Que consigan Lo pueden gelmintar La segunda Aterrorizar Lo que hace es que Bueno, va a meter miedo Al enemigo Y se van a ir corriendo Pero les quita la armadura El problema es de que Bueno, no necesitan Casi nada de fuerza De habilidad Ya que con 184 Que no es mucho Ya estoy aterrorizando Y quito 100% Y Lo malo es que Por ejemplo Los acólitos O enemigos Estos como Semi-jefes No les quita la armadura Sino que no le hace nada Profanar La habilidad estrella de necros Y es de que Lo que hace es que Tiene una pasiva Y es que alrededor suyo Hay como un área profanadora Por así decirlo Que te va atrenando energía Bueno, aunque con despojar No empezará a atrenar salud En vez de energía ¿Y qué hace esto? Nos va a dar un botín extra Los enemigos van a poder Botar más botín Y esto no va a servir Para supervivencia Ya que están Botando de todo Créditos Ordes Y en general De todo La cuarta habilidad Sombra de los muertos Y es que los enemigos Que están muertos Acerca tuyo Lo vas a poder invocar Y se convierte En emisiones sombrías Y bueno Mientras más fuerte Sean los enemigos Más fuerte van a ser Tu sombra Y esto va a tener Más daño Va a tener salud Pero poco a poco Se van muriendo Van decayendo Pero tú vuelves A reactivar la habilidad Y los curas Y bueno Esta build Tiene mucha eficiencia De fuerza No me refiero a esto A eficiencia de energía De que no se te va a acabar Nunca la energía Nunca se te va a acabar La energía Bueno ¿Por qué? Primero por equilibrio Ya que equilibrio Te va a dar Orbes de salud Y orbes de energía Y por profanar Que estará constantemente Dropeándote Y dropeándote Y dropeándote Y bueno Nos iremos curando Con prenumbra Que nos va a dar control Y además de eso Siempre con tu mascota Vas a tener equipada Este mod de aquí Fibra del sintetizador Siempre se tendrá equipada Este mod de aquí Siempre recomiendo La epitap Con una build de estados Para ir y meter estados Siempre recomiendo Epitap en mano Y empezamos A disparar 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 Disparo 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 Y así Meto estados En enemigos Vale Siempre he usado La Ichor doble Ya que diría que Actualmente Según mi opinión Es la mejor arma del juego Pero la Prae 2 La Prae 2 es muy buena Estas son mis evoluciones La build sería esta Mucha gente lo juega Con toxina Jueguenlo con corrosivo No sé por qué Bueno si quieren lo cambian Pero Jueguenlo con corrosivo Lo encuentro que es mucho mejor Nunca le he dado El sentido que lo jueguen Solo con toxina Este es mi Este de aquí es mi ribbon Pero se lo pueden sacar Y pónganle este Golpe de fiebre Prima o golpe de fiebre No es necesario Para nada No Si quieren no le pongan ribbon No hay nada de diferencia Vale El vulpafila lo es siempre Si quieren no usan el vulpafila Pero tienen que ponerle fibra de sintetizador Aquí hice un cambio de build Y es que en vez de poner Enlace de fibra Puse el líder de la manada Y es para que se vaya curando 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 Todo el rato el vulpafila Y así No muere Bueno Creo que muere una parte del gameplay Pero no pasa nada Si No pasa nada Bueno Pasaremos a hacer una Pequena demostración Para terminar el video De lo que hice en el gameplay Ya que el gameplay No fue montaje Sino que fue hablado esta vez Bueno ¿Qué es lo que pasa? Astigamos la habilidad número 1 La habilidad número 1 Como tenemos fuerza Y tenemos la verdad Bastante rango Entonces los enemigos aquí Son súper Súper Lentos Bueno Con la habilidad número 1 En profanar Como ven No están haciendo daño No están haciendo daño No están haciendo daño No están haciendo daño Pero tenemos el 1 Y lo estamos curando Bueno Así que vamos a dar un golpe Y ya nos curamos ya Bueno cuando matemos enemigos Esto dropearán orbes de salud Y dropearán orbes de salud Todo el rato Lo que nos hará más tanque Como expliqué anteriormente Podemos tirar el 2 Y los enemigos están sin armadura Y les da por correr Entonces tenemos más control todavía Y gracias a Penumbra No se van corriendo Muy, 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 muy rápido Bueno Aquí tenemos la cuarta habilidad Y ahí están nuestras sombras Y se pueden apelar Se pueden apelar Y ahí están Es siempre, siempre útil Tenerlas puestas Ya que están causando daño Estarán tanqueando por nosotros Nos harán más tanque Podemos volver a curarlas Si se nos va uno Entonces después invocamos más Pero si no ha muerto ninguno todavía Entonces apretamos el 4 Y lo volvemos a mejorar Nosotros vamos a estar matando Vamos a estar golpeando Golpeando, golpeando, golpeando Y estos estarán dropeando A mayor vez de salud Junto con la habilidad profanar Así que vamos Tomamos más cositos Y tenemos toda energía Ya Seguimos matando Y sueltan, y sueltan, y sueltan Y sueltan Sueltan un montón de recursos Así que esto lo pueden llevar A una misión de farmeo Y van a farmear todo el tiempo Todo el tiempo Eso sería una build Todo terreno Para Necros Espero que la haya explicado bien Ya que todo esto es como Un vínculo Todo esto es como Cada cosa enlazada con la otra Así que aún así ha sido todo Esta build Donde vas a ser el pilar De la supervivencia Espero les haya gustado Así que Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!